Muy bien recibidos, que muchas gracias y que muchísimas gracias por el almuerzo que a todos les encantó. Entonces a las señoras que lo prepararon, que muchísimas gracias. También mencionaban que no es la primera comunidad a la que vienen, que ya han trabajado con otras comunidades y que están muy contentos con el trabajo que la municipalidad ha hecho colaborando con estos proyectos, así como BPD. Entonces acaban de estar esta mañana en una comunidad en Popabaj, aquí cerca, y ellos vinieron por primera vez a esa comunidad hace tres años y estaban más o menos en las mismas condiciones que ustedes están ahora. Y ahora han regresado y han visto que ya tienen agua, tienen estufas, letrinas, tienen de todo lo que necesitaban. Entonces esperan poder venir dentro de dos o tres años y ver que el proyecto que hoy va a empezar se habrá terminado para entonces y esperan poder ver a muchos niños y a muchas madres corriendo por todos lados, bien felices por los proyectos que van a tener y que muchísimas gracias por recibirlos hoy. Gracias. Gracias.